El mar nos da y nos quita a todos por pareja. Mamá, te amo. Que eso no se te olvide jamás, ni un minutico. Que eres la luz de mis ojos. Eres la mejor mujer de la ciénaga. ¿Cómo es feliz? Yo estoy feliz porque tú estás feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!